Historia principal Lucha por el imperio como la comandante Aiden Berrio Líder del extraordinario equipo de operaciones especiales del imperio Vale Oye, perdón Hace mucho tiempo y mierda estaba contestando Capitán Está muy bien entrenada Engaño Infiltración Extracción Es de las fuerzas especiales A ver, supongo que éstas seremos nosotros Che Escuadrón infernal Comandante Persia Serás importante Mírame Hablemos de hechos Para eso estoy aquí Tienes el código de activación Y yo la capacidad de ayudarte Solo dame el código Sabes que nos vendría bien alguien como tú Ayúdame y yo te ayudaré Así de fácil Acabaré consiguiendo lo que quiero Mis mejores técnicos están despedazando tu droide Ahora mismo Acepta mi oferta Solo quiero el código La hora del imperio ha llegado No tienes que caer con él Tienes razón La hora del imperio ha llegado VZ 626 VZ 626 ¿Qué tenemos aquí? Un droide táctico ID10 Eres más abandado que el ID9 No será fácil piratear ¿Puedo sugerir un procedimiento de las invasivas? Ojalá, pero no tenemos el código de acceso de este droide Quiero que busque el código de acceso El capitán se ocupa de eso en el bloque de detención Hasta entonces La forma de acceder a sus datos es El núcleo de memoria Según el análisis Han equipado a este ID10 Con una picota ¡Suscríbete! 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 Ejecuta el plan Descarga los planos de la nave de sus ordenadores Y venga por mí Vale Y aquí Aquí estás Vale Vale ¡Suscríbete! 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 Se preocupan demasiado ¿Ah sí? ¿Sabes quién está en nuestra celda? ¡Suscríbete! 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 La ventilación ha terminado Mendoz no tiene nada especial ¡Eso bien! ¿Y por qué construir la nueva estrella de la Fuerte Vale 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 ¿Qué pinta tiene? Tenías razón El acoplador de energía está frito A ver Adiós Sí, y ese por qué, sí Hola Hola Justo a tiempo ¿Recibido? Cuando encuentre y destruya el mensaje imperial robado, enviaré la señal de extracción Vale Tienes razón ¿Saben los rebeldes que querías que te capturaran? Ni lo pensaron Lo cierto es que no estamos siguiendo el protocolo Deberíamos haber volado esa nave Había despertado sus fichas para que esto funcione y que son sutiles ¿Qué? Entiendo, comandante Hora perdido Hora de destrozar Es la hora, vamos todos a reunirnos con el resto de la flota El capitán nos ha dado las ordenadas Preparamos el hiperpropulsor Oh oh ¡Corre! ¡Corre! Verdad 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 ¡Vale! Verdad Los rebeldes no descubrirán Atención, una TSD de imperial ha escapado Es extremadamente peligrosa Encontradla Agente Hask, es la hora Comenzando preparativo ¿Pues esto que es? ¿Fusil? Si Estoy en camino El Corbus también Se denega la procederá antes de que escapen ¡No! 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 ¡Corre! ¡Androides! ¡Rócelo! ¡No! 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 ¡Paneles de las puertas! ¡Corre! ¿Qué? Vale, eso no me lo esperaba Hola ¿Verdad? ¿Qué? ¿Verdad? RUN BITCH ¿Por qué no se abre? ¿Por qué no se abre? Por aquí no debe ser Venga, hasta luego Que guay estaría que se pudiese cerrar una puerta Bueno, ¿qué? ¿Ha desaparecido? Vámonos Corre, 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 corre Estoy en posición Entendido comandante Prepárate para la extracción Tres Dos Uno Venga, adiós Muy buenas Tres 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 ¿Me entiendes? Me atormenta el sueño. ¿Contaste con el almirante? Sí, comandante. ¿Y el mensaje? La ubicación de la flota sigue a salvo. Hoy, la rebelión muere. Endor, zona de preparación de la Estrella de la Muerte. Bien, idiota. Tráeme al Espatrón Infernal, ahora. Comandante Versio, informe. Vemos un equipo rebelde de recuperación, almirante, pero llegamos tarde para capturar a los saboteadores. ¿Cómo está el generador de escudo de la Estrella de la Muerte? Peor de lo que esperábamos. Imposible reparar o reactivar los escudos. Entonces la estación de combate es vulnerable. Eliminad a los rebeldes y volved al Corvus. El plan del emperador no debe fracasar. Entendido, señor. Agente Hatt, conmigo. Agente B, cúbrenos desde aquí. Vale. Un objetivo. Justo delante. Seguidme. Entendido, comandante. ¿Cuál es la situación? Dile al general solo que esto tardará un poco. Si hay algo que recuperar. Cuidado, comandante. Tienes un objetivo delante. Vanguardia en cadena. Versión mejorada de vanguardia que recarga tiempo. Vale. Tengo... ... ... Prefiero el que tengo ¿Cartas tengo alguna? Vale Veo dos equipos de asalto Uno en el búnker y el otro patrullando cerca del caminante derribado Bien visto, agente Y nosotros nos encargamos Muéstrame un escaneo ¿Por qué te arrastran? El sistema hidráulico no funciona Se habrá soldado con la explosión ¿Puedes abrirla? Creo que sí No, no, no Prefiero este Más rebeldes Espera, mi señor Sí, comandante Vale Vale Hola Que este equipo de asalto no recupere nada ¿Dónde están sus comandantes? Aquí solo hay pasados ¡No, Ramón! ¡Ay, comandante! Comandante, llegan refuerzos rebeldes Permiso para disparar Neutralizar los objetivos Sí, comandante Vale Vale Toma Un dos por uno Ahora mismo me siento un poco Como si fuese Ciertos personajes De puntería algo escasa Quizá no es el arma más precisa esta Y yo tampoco Estos eran todos Reagrupaos y preparaos para parir Reagrupemos Despejado Vale Seguro que hay más Esos comandantes rebeldes ya se habrán ido Nosotros deberíamos Estamos cerca de la plataforma ¿Hay una lanzadora allí? No Solo caza hasta ahí Debemos ir con cuidado No sabemos cuántos rebeldes habrá No, no Nos ocuparemos de ellos Igual que de nuestro Hoy eliminaremos a esa escoria De una vez por todas Es imposible Bueno, al menos ya sabemos Cuando empieza este juego Espabilad agentes Dejemos el luto para luego Ahora tenemos que avanzar Te seguimos comandante Debemos ir a la plataforma 4 Y asegurar esos cazas Para ir Es la única forma De volver al Corvus Agente Mico Adelántate Sí comandante Sí Agente Haas Contacta con el hemisferador Tengo que hablar con el almirante Sí comandante Establezco la conexión Almirante El escuadrón infernal Está evacuando Endor ¿Cuál es la situación? La vicealmirante Stone Ha ordenado la retirada Vamos a abandonar el sistema Dirígete a tu nave Comandante Sobrevive Te enviaré las coordenadas de encuentro Sí señor Contactaremos cuando lleguemos al Corvus No entiendo que ha pasado La trampa era perfecta Alguien cometió un error Y el alto momento pasó por alto Algo crucial para variar No Hay algo Los rebeldes eran focos Y estaban en desventaje Es fácil El emperador subestimó a nuestro enemigo Y hemos pagado por eso Pues sí Comandante Eso es Perfecto Atención comandante Una patrulla rebelde va hacia ti Gracias agente Mico Nos ocuparemos de ellos Vale Puedo ver la patrulla Hay un alifo de armas No deberíamos guardar Calma agente Espera que dispare Disculpa Si fuera tan fácil El imperio habría caído en Javin 4 Y aunque fuera así Esta luna está plagada de imperiales Esto no ha acabado ¡Fuego! ¡Actuemos con él! Vale Vale Comandante De una emboscada rebelde Hemos perdido una lanzadera Y no superan el número Sigue explorando Veremos qué se puede hacer Uy, esos no son rebeldes Muéstrame amenazas ¿Por qué se acercan tanto? Hay que ayudar a nuestros soldados Vamos ¿También por detrás? ¿Qué? Hola El imperio está evacuando Endor Que los rebeldes retrocedan Entendido, comandante Not Bueno, cada vez que muera Me voy a ir bajando un arma Yo no sé Atención, comandante Una patrulla rebelde va hacia ti Gracias, agente Mico Nos ocuparemos de ellos Puedo ver la patrulla Según los informes Deberíamos matarlos En el sitio Calma, agente Cercera que dispare Disculpa, comandante Por la fuerza Si fuera tan fácil El imperio habría caído En llave Y aunque fuera así ¡Fuego! ¡Acabemos con ellos! ¡Acabemos con ellos! Pero estaba ya de mierda arma, tío ¡Pues yo prefiero ir para acá! Ok Vale 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 A mí no me jodas Ahí da la cabeza Vale 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 Ok Ok No esperábamos Fuerzas especiales Esa era la idea, sargento Es igual Estamos en deuda contigo Y no me jodas Justo Ero Yo Bien